Acá estamos muy bien, comenzando esta entrevista, estamos con la doctora Ana Loms, ella es abogada, oriunda de Buenos Aires, una gran persona que junto a Walter están haciendo la diferencia. Siempre decimos en el programa que está bueno hablar de los valores, reflexionar acerca de los valores, pero cuando los principios y los valores se transforman en actos de amor y de solidaridad, ahí creo que tienen sentido en esta tercera dimensión. Bienvenida Anita. Gracias, gracias Alberto, estoy muy agradecida de estar en tu programa. Hace mucho que teníamos muchas ganas de charlar con vos, no sé por qué no te iba llamando, y hoy cuando coordinamos con Roberto, que creo que se tomó un plato volador, y para llegar hasta acá va a pasar antes por el cerro, no sé por qué cerro, Claro, después entrará por acá. Queríamos recuperar, sabemos que hace muchísimos años, ¿cuántos años hace que caminás esta zona? 51 años. 51 años, una vida. Una vida. Desde muy chiquitita. Desde los 15, 14, 15, saquen la cuenta. Desde los 14, 15 años. Sí, sí. Vine, había un pediatra, un esclarecido en mi barrio donde yo vivía, ahí en Palomar, en Gran Buenos Aires, y atendía a mi hermano, que tenía graves problemas en los pulmones desde que nació. Entonces, estaba siempre mal, siempre mal, y la llevábamos al médico, y mamá la llevaba. Y el médico le dijo, ¿usted conoce Capilla del Monte? No, le decía mamá, no tengo ni idea. Dice, allá hay unos arroyos hermosos y unas piedras muy grandes. Lo tiene que poner ahí a su hijo a tomar sol de pecho y de espalda, tomar arrope de chañar y no sé qué más le dio. Estaba a punto ya de tener asma, mi hermano. Bueno, y vinimos todo un mes que le recomendó el médico. Y mamá se enamoró del lugar. Y papá quiso comprar un terreno, el terreno de al lado al que nosotros habíamos ido. Habíamos alquilado unos departamentitos a unos dos hermanos españoles, mayores ya, en Capilla. Bueno, no se pudo concretar la compra. Pero vinimos ese año, y vinimos otro año, y vinimos otro año, varios años. Mira, yo pensé que tu llegada al Valle tenía que ver pura y exclusivamente de la mano de Ángel, pero no, había una convocatoria anterior muy fuerte. Sí. Que convocó a toda tu familia. Sí, sí. Y la posibilidad de venir a Capilla del Monte a vivir, había nacido mucho antes de conocerlo a Ángel, porque mi mamá quería venirse a vivir acá. Amaba Capilla. De hecho, sus cenizas están en Capilla. Ah, mirá. Sí, y bueno, no lo pudo concretar ella. Queríamos venir juntas, pero bueno, ella partió antes. Claro. Así que, ¿me vine yo? ¿Cuánto tiempo hace que tu mamá partió? Siete años. Siete años. Siete años. Y después, bueno, mi papá, para él fue una experiencia distinta. Le gustaba mucho el lugar, pero más amaba el mar. Claro. Y si bien papá había venido a estudiar a Córdoba, a la Escuela de Aviación, pero nunca tuvo esa pasión como tenía mamá y que nos la transmitió quizás a nosotros también, porque mi hermano está esperando vender su casa para venirse a vivir acá. Sí, disfruta muchísimo cuando anda por la zona. Le encanta y se siente muy bien. Él, que estaba tan enfermo de los pulmones, él quedó con EPOC nada más, no con asma. Claro. Pero hubiera podido estar mejor si se hubiera cuidado más, pero bueno, está bien y le encanta venir acá. Él estuvo hace poco, dejó una ropa y le digo, mirá que va Aldo para allá, para Buenos Aires, ¿querés que te lleve la ropa? No, 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 dejala ahí, dejala ahí, no me la traigas. Medio emocionado me lo decía, dejala ahí, dejala ahí porque yo voy a ir. Sí, eso nos pasa mucho, ¿no?, de dejar algo nuestro como para fortalecer el vínculo que tenemos con este lugar. Sí, es verdad. Anita, y el tema de los misterios, el tema de los enigmas, lo trascendente, ¿en qué momento se hace carne en vos y que comienza una etapa de búsqueda y de encuentros distinta? Sí, eso sí es a partir de Ángel. Sí, cuando veníamos para acá, cuando me invitaron a venir, porque antes le tuvieron que decir a Ángel si yo podía venir. Claro. Y bueno, Ángel decía sí o no todavía. Entonces vinimos con Roberto Villamil, con Alfredo Di Princio, con Alejandra Marciales, vinimos los cuatro. ¿Qué equipo, no? Un equipazo. Y este, entonces estuvimos con ellos y Ángel, y claro, uno, yo en particular, como fue también la primera vez de Roberto, la primera vez de Alfredo, veníamos a no saber qué, íbamos a ver, cómo era la cosa, qué era, no teníamos la más mínima idea. ¿Y cómo llegó esa invitación, el conocimiento? ¿Vos eras amiga de Alfredo? ¿Cómo fue? Sí, tal cual. Yo, de Alfredo Di Princio, soy amiga de toda la vida. Ah, mirá. Desde, a mí me conoce él desde que yo tenía dos meses de vida. ¡Guau! Porque él, junto con la hermana, tenían una peluquería frente a casa, que era donde mi mamá iba. Así que, lo conocemos a él de toda la vida. Toda la vida. Yo no podría nunca concebir que no podría estar en mi vida, Alfredo. Claro. Sí, porque forma parte de ella, ¿no? Mi vida. ¿Y vino la invitación en un momento determinado por alguna cuestión? ¿Hubo algo que detonara esa invitación? No, lo que pasa es que Alfredo siempre estuvo en lo espiritual, en la búsqueda espiritual. Él perteneció a la masonería muchos años, en la masonería italiana. Y siempre estudió el hermetismo, estudió alquimia. Y cuando venía a Buenos Aires, siempre hablaba con mi mamá y yo hablaba con él también, de todas las cosas que él iba conociendo y que nosotros conocíamos mal, por decirlo, ¿no? O sea, eso que nos habían transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, lo que nos había transmitido de pronto la iglesia, qué sé yo, y que no estaba él de acuerdo y nos lo transmitía, nos decía, estoy de acuerdo con esto, con esto, por esto, esto y lo otro. O sea, que venía una inquietud ya de parte de mi mamá también, convocaba esas charlas que teníamos, ¿no? Más mi mamá, yo escuchaba, era muy jovencita yo. Es decir, tu mamá tenía estas inquietudes antes que vos. Sí, él vio a los hermanos cuando estaba embarazada de mí. ¿Él, tu mamá? Sí, mamá vio una nave espectacular con una persona que estaba asomada. Es decir, mamá vivía en caballito, estaba embarazada de mí, embordó 30 kilos, se iban con mi papá a pasear a la noche, porque era un tanque australiano mi mamá. Entonces, vivían en una casa al fondo de un pasillo, y venían con mi papá, y ven para arriba y dicen, uy, mirá, qué fiesta hermosa que hay en ese departamento, en el último departamento, ve, ve, mirá, en el edificio allá arriba de todo, qué luz, qué luz que hay. Y había una mujer apoyada en una baranda, mirando hacia donde estaban ellas. Y, bueno, se pasaron todo el tiempo que llegaron hasta la casa mirando esa gran fiesta. Al otro día, mamá se lo comenta a mi abuela, porque vivían con ella, dice, vos sabés, mamá, qué fiesta que había acá atrás, en el edificio de acá atrás, de casa, y le dice mi abuela, qué edificio. Ay, mamá, en el edificio de acá atrás, una fiesta fantástica, en el último piso, una luz, no hay edificios acá. Sí, mamá, que sí que no, que sí que no, la hace ir otra vez hasta la puerta, y cuando va a la puerta, no ve ningún edificio. Al otro día, o a los dos días, sale en el diario la noticia de que había pasado una flota de platillos voladores, o objetos no identificados. Claro. Era el año 55. Así que, mamá, eso le quedó siempre. Le quedó siempre grabado en la mente, entonces estuvo en una búsqueda constante. Que te fue heredada, de alguna manera, ¿no? Sí. Con tus singularidades y con tu particularidad, tomaste el guante que dejó tu mamá, ¿no? Sí, ya creo que mucho antes también inicié mi búsqueda, ¿no? Claro. De poder interpretar determinadas cosas, de por qué sucedían determinadas cosas, la pregunta que de pronto uno se hace. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos acá, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Tal cual. Estaba pensando, hoy tempranito charlábamos con André sobre que no sabemos qué es lo que sostiene nuestras decisiones. Somos un gran misterio porque me imagino que ese encuentro y vos en el vientre de tu mamá habrá impreso alguna memoria, alguna huella que de alguna manera te marcó. Y en ese sentido, ya que llegamos a tu mamá, ¿cuáles son los valores que vos sentís que ella te heredó? Digamos, que ella enclava, que le salía naturalmente. La alegría. La alegría. La risa. Era muy optimista. Ella vivía con optimismo y aún en las grandes dificultades ella siempre tenía una sonrisa en la boca. Y eso, eso creo que lo debe de ella. Y es algo imprescindible para este tiempo, ¿no? Sin duda, sin duda. Además mamá tenía una fe por la fe misma. Claro. No analizaba para tener fe en ella. Ella sentía desde su corazón que eso era así y tenía fe en eso. ¿Sí? Una mujer de fe. Sí, totalmente. Y de una inmensa alegría. Sí, una felicidad. Siempre ella decía, el día que me muero, por favor, bailen y canten. Y brinden por mí. Qué lindo, qué lindo. Sí, así fue. ¿Y tu papá? Mi papá era distinto. Mi papá era, bueno, obviamente muy racional, una persona magnífica, trabajador, responsable. Honesto, mil por mil, siempre tratando de ayudar a otro. Mi mamá también, sí. Es el amor. Pero era más estancado en su conocimiento. Todo lo que le transmitieron, él lo siguió, ¿no? O sea, la conducta de su abuelo, de su padre, él lo siguió manteniendo. Principios y valores bárbaros. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Del trabajo, de la responsabilidad. Claro. Pero estaba ahí como si fuera un ladrillito, ¿no? Esto es cuatro por cuatro por cuatro. No te salga de ahí porque todo lo que salga de ahí ya no es lo que... Está malo. Sí, sí. Más o menos. Sí, sí. Nos encontramos con Ana María Anoms, quien es abogada. Vamos a hacer una brevísima pausa musical. Me gustaría saber qué es lo que motivó, te impulsó a estudiar leyes, a la búsqueda de la justicia y a trabajar y a transitar desde ese lugar, ¿no? Mi papá me impulsó. ¿Tu papá? Sí, yo quería estudiar arqueología. Guau. Primero quise ser bailarina. Me gustaba muchísimo la danza clásica, bailaba desde los ocho años. A los quince años tuve la oportunidad de rendir exámenes para entrar a Colón y mi papá dijo que yo bailarina en el bazar. Entonces busqué otra cosa. Y me gustó siempre la historia. Me gustó, apasionada de Egipto, las civilizaciones antiguas y quise estudiar arqueología. Impresionante, muy fuerte. Y estás en un lugar tratando de entender y de comprender los misterios, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Le agradezco a mi viejo que haya insistido tanto en estudiar leyes. Si no, no sé dónde estaría. Acá seguro que no. Pero tenía que estar acá. Yo no pude desobedecer a mi papá. Y por eso estoy. Ana María Noms, una protagonista junto a Ángel Cristo Acoglanis, del encuentro con el misterio que encierra y que todavía estamos tratando de ver de qué se trata. Estamos tratando de ver de qué se trata. Así que vamos a una brevísima pausa musical y después vamos a intentar caminar esos primeros pasos, pero ya de la mano de Ángel Cristo Acoglanis. Félix, por hacer posible que lleguemos al mundo a través de esa frecuencia. Y por Radio Limón, que desde Capilla del Monte también, en los sábados holísticos, cerrando ya este sábado, nos encontramos con Ana María Noms y Roberto Villamil, que cortó por el Cerro Colorado para llegar hasta acá desde Capilla del Monte. Sí, hubo un pequeño retraso, pero estamos, ahora en un ratito vamos a charlar con el Robert, pero habíamos pasado por diferentes momentos. Recapitulando un poquitito, a mí me gusta ir ahí porque también me acuerdo de mi mamá, de mi papá. Entonces, esta charla de quiénes somos detrás de diferentes roles y también cómo nuestras decisiones están condicionadas por los mensajes dichos o no dichos de nuestros papás, y llegaste a este punto en el cual estudiaste casi a pedido, me imagino con un pedido muy amoroso de parte de tu papá, que te orientó. Es un pedido exigente de mi vida. Claro, claro. A ver, ahí está. Además, yo quería estudiar en, era el año 73 comenzando ya. Ya estaba Perón, ya estaba Perón en la Argentina. Sí, estaba tal cual, recién. Y yo quería estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Claro. Y me dijo, vos vas a estudiar, papá en ese momento estaba en la Embajada en Paraguay, me dice, vos vas a estudiar en la universidad más cercana a la de tus abuelas. La más cercana era Morón. Le digo, papá, Morón. Sí, ahí vas a estudiar. Que sí, que no, que sí, que no. Obviamente fue un sí, no tenía muchas alternativas. Era sí con ganas o sí sin ganas, sería. Como sea, pero era sí. Bien. Y entonces, bueno, me fui a estudiar a Buenos Aires. Yo creo que mi papá lo determinó así porque de alguna manera sabía o había vientos que conocía de que las cosas se iban a poner muy difíciles. Claro. De hecho, después de tres años de estudiar en la universidad, fue intervenida, estuvimos casi seis meses sin clases porque la intervino la marina y, bueno, todo lo que sabemos después que pasó, ¿no? Y por eso que, sí, estudié en la universidad de Morón, universidad que después de recibirme, me recibió como profesora. Claro. En distintas cátedras y hasta que me jubile, por eso una razón por la que me vine, aunque todavía sigo siendo profesora de la universidad. ¿Sabés que yo estudié mis primeros pasos en el trabajo social en la Escuela Diocesana de Servicio Social que estaba anexada a la Universidad de Morón? Claro, que estaba la casita en Vita. Claro, y ahí fui docente durante un tiempito. Tengo hermosos recuerdos porque una casa de estudios muy contenedora, ¿no? Sí. Era una universidad privada fría. No, 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 no. Eso siempre agradecí que siempre se acercaron mucho, sobre todo para decir, chicas, no aprieten mucho. Ah, bien. Claro, entiendo. Para elevar la calidad educativa. Exacto. Bien, con niveles, con altos estándares. Excelsos, excelsos. Pasamos por diferentes momentos. Si tuvieras que rescatar algunos valores de, así como rescatamos los valores de tu mamá, ¿cómo se llamaba tu mamá? Ana María. Ana María. Me esperaban un varón. Entonces, me llamo igual que mi mamá. Claro, y continuando con ese legado. Y si tuvieras que rescatar unos valores, así como rescataste los de Ana María, pero en relación a los de tu papá, ¿cuáles son los valores que hoy a la distancia decís, bueno, esto era mi viejo, esto lo inspiraba, lo hacía carne? Mi papá, como te decía, era un tipo retrabajador, responsable, honesto, era de llevar las cosas adelante, era emprendedor en muchas cosas. Mi papá fue presidente de la Federación Argentina de Peñas, por ejemplo, de Peñas Folclóricas. Muchos años él estuvo en la Peña de la Candelaria del Club del Tiro al Seño, y era muy emprendedor, muy de hacer las cosas. Era un tipo magnífico, magnífico. Y en la síntesis de los valores y los principios de tu mamá y de tu papá, apareces vos y tu hermano, ¿no? Sí. Haciendo lo que podemos con aquello que hemos heredado. Que nos han legado. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, uno siempre trata de rescatar lo mejor de los padres, más allá de formarse a través de la propia personalidad, ¿no? Sí. Y darle, imprimirle a la personalidad también aquello que uno rescata, de los valores que a uno le transmite. Anita, sin entrar en un análisis político, sobre todo que estamos por elegir autoridades mañana, en el Día del Maestro, hoy es un día muy particular, ¿no? Sí. ¿Crees que la crisis que estamos transitando como humanidad y la Argentina no está ajena tiene que ver con una crisis ética? Yo creo que llegamos a esta crisis o a este caos, no solamente por una crisis ética. Ajá. Este caos tiene varias... Aristas. Totalmente, ¿sí? Y en lo particular creo que estas aristas, esta crisis, este caos que estamos viviendo hoy es algo que ya había sido reprogramado, no reprogramado, programado muchos años atrás para que esto llegara a esto, para que solamente unos pocos tuvieran la sartén por el banco, como dicen vulgarmente. Entiendo, nos pide el público que te acerques al micrófono. Ah, sí. Bien, llegamos a la invitación en particular que te hace Alfredo Viprincio, en realidad, para... A través de él. A través de Roberto Villamil. A través de Robert. Ajá. Alfredo, Alfredo me dice, habiéndole preguntado antes a Ángel, si yo podía venir con ustedes. Me anuda predilecta, que sabe todo con los mantras, me anuda. Yo no me sé ninguno. Por eso ella me dice, por esto, me decía fotos. Y acá está, es un fotógrafo. Bueno, viste, alguno tiene que aprender los mantras. Yo qué creer que te diga. No, no, está todo bien. Y eso fue el año 83, me parece. No, 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 en 83, porque Robertino, mi hijo, nació en el ochenta y... No, perdón, Robertino nació en el ochenta y dos. Yo lo conozco a Ángel en el ochenta y dos, y Alfredo Viprincio lo conoce a través mío en el año 1982, mes de noviembre, aproximadamente. Ah, entonces en el ochenta y tres, probablemente. Y en el ochenta y tres. Bien, estamos así como sin micrófono, vamos trabajando. Ahora, 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 ahora vamos ahí. Quiere decir que el primer viaje, me gustaría la versión de Ana Noms de ese primer encuentro en Terrones. Sí. Alfredo Viprincio, Roberto Villamil. Ángel Cristo Acoglani, Sanita María Noms, el papá de Osvaldo Alieno, ¿cierto? Sí, el papá de Osvaldo. ¿Y cómo fue esa convocatoria? ¿Vos sabías a qué venías? Te dijeron, vamos, ¿cómo era? No tenía idea a qué venía. Claro. O sea, porque si bien Alfredo había estado antes, con vos, Robert, él me dijo, yo no te voy a contar nada. Yo quiero que vos vivas tu propia experiencia. Así que no sabía para qué venía. Contanos esa primera experiencia, lo que recuerdes y lo que te pasaba a vos. Llegó un momento que te cuestionaba, dijiste, yo estoy con estos tipos, es de noche, manejan muy rápido la montaña. En un lugar que ya te era conocido porque desde los 15 años venías a Capilla del Monte. ¿Era la primera vez que parabas en el Hotel Roma? Sí, porque antes había alquilado. ¿Y cómo fue? ¿Se juntaron en Buenos Aires? ¿Viajaron todos juntos? ¿Cómo fue todo ese derroteo? Veníamos en el auto con Robert, Robert manejaba, maneja muy rápido y bien. En ese momento había pocos choques. Pero veníamos rápido, rápido, rápido. Y venía y nos alojábamos en el Roma. Y ahí esperábamos después que Ángel viniera. Seguramente era ese día que venía. Vi experiencia en ese momento, en el primer momento. Así es, sí, sí, sí. Llevábamos en el Roma y él, no sé si él había salido antes a encontrarse con Ángel. Yo sé que lo esperé, lo esperamos en el Roma y estábamos con Alfredo en el Roma. ¿Y ustedes tenían una reunión previa antes de salir o salían, nadie decía nada y vos confiabas como tu mamá que tenía fe en la fe misma? No, no, no. Estábamos, nos encontrábamos en el lobby. Y entonces venía, Ángel se sentaba, charlaba un poco, se acercaba a Osvaldo, a Alie, papá. Osvaldo, padre. El padre. El padre. Y entonces charlábamos un poco, así, cosas. De todos los días, nada importante, nada en particular. Nada extraordinario. Claro, en esa primera... Era para construir un vínculo de confianza, ¿no? Y para conocerse un poco, a ver... ¿Y vos hablaste en esa oportunidad? No me acuerdo. O sea, hablé y creo que estaba muda. Estaba, viste, y como diciendo, ¿qué pasa, no? ¿Qué va a pasar? Estamos en el lobby del primer viaje a Terrones. ¿Cómo fue el diálogo en el viaje previo? ¿Qué fueron? ¿Cuatro horas de Buenos Aires a Capiz y al Monte? ¿Por la ruta nueve viejas? No. Eran nueve horas, nueve horas. Porque inclusive teníamos que pasar, no sé si te acordás, por Córdoba, Capizal, que no estaba hecho todo este página gigante con autopista. Entonces te metías detrás de la Fiat. Esto es un punto de publicidad. La pasabas por la Fiat, bueno, vías, esto, ¿no? Era que Córdoba te llevaba a pasarla una hora. Sí. ¿Y cómo fue el diálogo de ese viaje? ¿Había que mantenerlo a Roberto despierto? ¿Cómo fue? Sí, pero en ese momento él se mantenía despierto, porque adelante iba él con Alfredo. No me acuerdo si Ale venía o si estaba... Bueno, no me acuerdo si venía en el auto con nosotros o Ale venía aparte. No me acuerdo en eso, pero... Muchos viajes mi ex pareja, mi mujer, Alejandro Marciale, que también participó de todas estas ceremonias y reuniones. Sí, es... Bueno, venía. De hecho, somos todos muy amigos, etc. Y de hecho, voy a contar una pequeña cosa sin robar el protagonismo. Cuando yo vengo después de dar la vuelta al mundo en la Fragata Libertad, me llaman el amigo Trigueriño para una charla que después les cuento, si quieren. Y yo fui al acompañado de Alejandro Marciale. Estuvimos tres horas. Y yo, claro, un poco también es mi memoria y mi recuerdo, ¿no? De, pues, viste, yo hay cosas que digo, ¿por qué me pasó esto? Bueno, después les cuento. Pero bueno, sí, Alejandra formó este círculo ahí. Sí, no sé, por eso, no me acuerdo con claridad si venía también con nosotros en el auto, venía aparte. Pero yo venía, sí, él manejaba generalmente de las veces que vinimos juntos. Creo que Alfredo por ahí se mantenía un poco despierto, un poco dormido. Y yo como iba atrás dormía, así que... Claro, así que... Viajábamos de noche, viajábamos de noche, viste, así que... Éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes. Y teníamos mucho trabajo porque había como un mérito grande en el tema, este... Me parece que, bueno... Entonces, Anita, llegan al lobby, se preparan para salir. Sí. ¿Cenaron antes o no? Él se va... Él, Ángel, venía desde Villa Allende. Claro. Así que venía con Betty, o a veces solo, en el auto de él. Así que partíamos del Hotel Roma, él iba con su auto adelante y nosotros íbamos atrás. Y así vinieron, salen del Hotel Roma hacia Los Terrones. Sí. Exactamente. Un recorrido que vos conocías. Un recorrido que había hecho dos o tres veces, no había hecho mucho y de día. De día. Nosotros ya veníamos despuntando la noche. Claro. Y cómo fue, podés recordar y traer a nuestro corazón esa primera experiencia. Y también me gustaría, si podés compartir, qué te pasaba a vos adentro. Yo estaba muy nerviosa la primera vez, porque no sabía cómo era esto. Imaginate que veníamos por la Ruta 17, si ahora no se ve nada, antes se veía menos. Claro. Porque no había nadie. Claro. Nadie. Yo creo que acá, el camping creo que estaba, estaba la pileta. No, no, no había nada. No, no, esto del camping, el campo de la Carolina se llamó en su momento. Sí, de la Carolina. Que era un camping muy lindo, bueno, porque toda esta zona era preciosa. Y la idea también de Ángel, eso fue posterior a lo de Ángel, ¿no? Era hacer un, digamos, un centro de un hotel de salud. No, el hospital de salud estaba allá al lado del piletón. El centro, como un centro de espera, una especie de hotel donde la gente pueda descansar, tomar agua pura, tener buenas charlas, respirar. Viste que uno respira permanentemente sin darse cuenta. Y el aire acá es muy bueno. Buenísimo. Así que bueno, veníamos con esa idea. Y después vino este chico que compra acá hasta que llega el guardián del lugar. Nuestro amigo Alberto Gallo, que aunque no lo crean, viste, es una responsabilidad. Porque uno a veces se toma cosas y bueno, pero Alberto le pone onda, le pone pila, le pone afecto, recibe a todo el mundo. Alberto y André. Perdón, Alberto y André. Lo que no significan es lo de Alberto, André, porque es como una unión, una comunidad y una unión perfecta. Así que no, 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 perdónenme. Puedo decir a Andrea que ya estoy integrando a Alberto también. No sé cómo salir de este bolonqui en que me metieron. Pero no se preocupen, ya vamos a salir. Bueno, sí, nadie viene solo, tiene una pareja, teniendo un hijo, teniendo un proyecto de vida. Obviamente era justo para ustedes. Esto era, se los dije siempre. Y qué lindo que hayan podido, porque tampoco es fácil. Viste, uno piensa mucho y después cuando tenés que materializar las cosas. Y ahí está el desafío. Voy a acercar el micrófono porque casualmente Andrea, que fue la motivadora de que mi amigo Gallo esté acá. Fue la que nos motivó a todos para este encuentro tantos años después, décadas después. Así que aquí estamos todos. Así es. Y llegamos con nervios a ese primer encuentro. Sí, totalmente. Estaba... Paramos en lo de Don Ramón. Ajá. Paramos en lo de Don Ramón Verón. Acá enfrente. Sí, era así, una casita que había acá. ¿Qué se decía? Ah, bien. Y bajaba Ángel, volvía otra vez con lo que eran las llaves. Claro. Íbamos para la tranquera de Terrones, abría la tranquera, entrábamos, la volvía a cerrar y empezábamos a subir. Yo no me acuerdo de pronto los diálogos que él podría tener con Alfredo porque yo iba atrás en un signo de interrogación enorme. ¿Ya eras abogada en ese momento? Sí. Sí, sí. Sí. No, digo porque seguramente la formación académica habrá entrado en crisis desde algún lugar, ¿no? Más o menos. La verdad que sí, la verdad que no. Los inicios de mi carrera fueron críticos. Ajá. Porque yo llegué a ser abogada y escribana porque hice las dos, porque mi papá me lo recomendó. Ajá. Así que cuando, claro, subordinación y valor, dije yo, para servir a la patria y me recibí. Claro. Y, obviamente, la teoría es muy linda, pero la práctica es otra cosa. La práctica en la justicia no es lo mismo que yo había aprendido en la teoría de la universidad. Claro. Así que me tuve que adaptar a ella. Así que fue una crisis, los dos primeros años fueron de crisis para mí. Claro. Sí. Entonces, en el medio de mi crisis profesional, yo vengo. Ajá. Sí. Bueno. Y ese primer encuentro, ¿fueron haciendo distintas paradas, entonando mantras en algo que no habías escuchado, probablemente? No, nada. Claro. Yo sé que Ángel, porque después, en otros momentos que vine con él y que venía en el auto con él, él ya empezaba a cantar mantras desde que entrábamos a la ruta 17. Claro. Cuando veníamos en auto separado, yo eso no lo escuchaba, menos la primera vez. O sea, que cuando bajamos a la esplanada de los terrones, que no había nada, era la esplanada de los terrones, ahí empecé a escuchar yo los mantras. O sea, no entendía nada. Lo bueno es que, seguido de los primeros sonidos de los mantras, ya aparecían las energías a verse. Contame eso. ¿Qué era lo que aparecía? Aquella. Aquella. Aquella foto, mirá, lo vemos. Aquella. Aquella fue lo primero que yo recuerdo haber visto. Una foto de Roberto Villamil. ¿De qué año? Esto habrá sido 84, no, ha sido 83, 84. En un momento Ángel me dice, los hermanos dicen que hay que fotografiarlos. Así que estás combinado a sacarle fotos a los hermanos. No, yo no le pregunté qué hermanos, ya entendí ese mensaje. Así que me vine con el equipo, puse el trípode, puse la cámara sobre el trípode, le puse la tripa, que es un elemento que le ha colocado a la cámara para que cuando uno dispara no haya ninguna vibración. Porque uno de los temas que hay es que para que realmente uno fotografíe una cosa con la precisión de 10 sobre 10, es no mover nada. Y todo eso contribuye, el trípode, la tripa, la cosa, el enfoque y todo ese tipo. Y esto yo lo había estado probando a ver cuántos segundos podíamos tener. Y calculé que finalmente entre 30 segundos, 20 segundos, 5 segundos, quedó en 10 segundos. Entonces los 10 segundos me permitieron hacer una muy buena fotografía, para mí, porque tengo abuela, perdónenme. Entonces, y esta fue una de las fotos típicas, donde está clarísimo que la entidad lumínica se manifiesta sobre... Bueno, es extraordinario esa foto. Sí, todas son extraordinarias. Así que lo bueno, lo de Anita, sí, también, porque ya por además que empezó con el tema de los mantras, y todas cosas que yo no conectaba a los mantras, tengo una dificultad. No, ya es por eso. No, por eso los hermanos no quieren que yo... Matré. Ellos quieren que vos fotografíes y filmes. Ya, yo me lo dijeron, me quedó clarísimo el mensaje, Anita, y quieren que vos cantes. Así que, este... Aquí está. Bueno, entonces paso el protagonismo a mi amigo, mi amigo Alberto. Pero bueno, no, Anita, obviamente, es de esa primera generación de gente. Aparte, voy a agregar algo con respecto a esta formación esotérica y espiritual de Anita. Con una madre realmente extraordinaria, este, Anita ya vino más que preparada acá. Este, no es que llegó y si bien le podían absorber muchas cosas, porque eran todas nuevas, ya desde su hogar traían una impronta de una madre tremendamente conectada con toda esta fenomenología. O sea, con un padre que le decían de estudiar Derecho y la madre que le decía, volá, que en el cielo están las respuestas. ¡Qué bello! ¡Qué poesico! Estuvimos, estuvimos charlando, ahí... ¿Te gusta? Perfecto. Mi hijo. Sí, mi hijo. Por el hijo maravilloso que nos echa un café con leche espectacular. Estamos acá compartiendo y disfrutando. También, viste, la flora. Es un espectáculo. No, no, porque no hay cuarta sin tercera dimensión. O sea, todos creen de que acá pasamos a humedad. No, la quinta existe, pero si no alimentar la tercera, estamos de norma. Entonces, Anita, por supuesto, estuvimos charlando de la mamá de Anita y la formación y el impulso y los valores heredados, ¿no?, por parte de tu mamá. Viene ese primer encuentro y ni bien están en la esplanada, comienza el cielo generosamente a mostrar luces. Sí, lo que uno decía, las naves. Claro. En realidad eran las luces que veíamos y las interpretábamos como naves, ¿sí? Eran las naves. De alguna manera los mantras también los cantaban, ¿no?, que en sus naves vienen. Entonces uno decía, eran las naves. Sí, bueno, Ángel tenía una voz muy potente, evidentemente con la potencia de su voz conectaba todo eso y era con una autoridad máxima el nivel de voz y la potencia de la voz que tenía. Entonces está claro que nos conectaba y bueno, Anita que tiene la facilidad de conectar la música y todo eso, fue con el tiempo aprendiendo los mantras y lo sabe todo de memoria. Más, hasta desde un libro editado, viste, que lo obtiene Anita, la única persona. O sea que estamos ante un hecho totalmente extraordinario. Así que yo disfrutaba muchísimo de esos encuentros, porque obviamente, viste, no era que cantaban los mantras, se venían armonizando, a veces estacionaba el coche, se llevaba 10 minutos adentro con los que estábamos cantando los mantras, abría la puerta, porque a veces se levantaba un viento. Yo la primera vez que vinimos acá con Di Princio, no sabés, fue tremendo. Yo dije, Di Princio me mira y me dice, che, ¿estaremos seguro? Porque volaba, yo pensé que se levantaba a vuelo el coche. Y él se bajó, me acuerdo, Ángel, con la voz potente, como que enfrentó a las luces, les habló, las luces iluminaron todo más, y nosotros estábamos muertos de miedo, porque no sabíamos si íbamos a decolar o pasar a la 15ª dimensión sin escalas. Y bueno, fue una experiencia muy, muy extraordinaria. Estoy en la primera vez, porque además Di Princio lo cuenta, pero yo recuerdo otra cosa, no lo que contó Di Princio, fuimos con Ángela Coglanes, con la doctora Bete Mur, Alfredo y yo atrás. Fuimos en un coche, un Mitsubishi que tenía de color celeste en ese momento, Ángel, y bueno, viste, no había mucha gente, éramos cuatro. Entró el coche, cuando él bajó, que cantaba, yo me quedé maravillado. Bueno, obviamente, era, entre comillas, un espectáculo extraordinario. Y bueno, y así fuimos conectando, después cada uno tuvo sus propias vivencias, Anita tuvo las suyas, que con la formación en el hogar que tenía, si bien, viste, era novedoso, era la conexión cósmica, de la que uno ya venía conectando. Fuerte, ¿no?, estas experiencias. Y también es como dar un paso de fe hacia, vaya a saber dónde. Dónde, tal cual. Está muy rico, se va a enfriar. Sí. Pero está muy rico. ¿Sabés qué? Era tal la presencia de ellos, que de una energía salían dos o tres, y después se volvían a ser una. Distintos, distintas formas adoptaban esas tres que salían. Era maravilloso. Realmente uno se quedaba con la boca abierta. Y ahí venían, empezaban a brotar las preguntas, que en ese momento no las hacíamos. Claro, me imagino. No respetábamos toda la ceremonia. Robert también, ahora que no escucha. No, nunca respetó nada. Bueno, esto es lo que da la inimputabilidad de la persona, que en derecho tiene todo un tratado. Me hacía a mí, digamos, me alejaba de cualquier tipo de, digamos, de condena. Acá son todos tipos iluminados, conectados, yo lo respeto muchísimo. Yo tenía una forma de comunicarme, que es mi forma. Por eso, yo toda la relación que tuve con él, cada uno tuvo la suya, su señor, su señora, cada uno aprendió algo, leyó un Villiquen más que otro. Yo me he leído toda la colección, me di cuenta que no servía para nada leer la colección de Villiquen. Que, viste, como dice Einstein, que es más importante la imaginación que el conocimiento. Eso quiere decir, en esta época de revelaciones absolutas, que si vos no interconectás todo lo que aprendiste, además es un demérito de tener conocimientos, si vos no conectás con el alma, con la profundidad y con la sensibilidad, todo eso no te sirve para nada. Por eso los grandes personajes de la historia han sido tipos que arrancaron por ese lado, por el lado de la conectividad. ¿Por qué lo llama Imagination, el amigo? Bueno, casualmente, inspirándose en el famoso físico alemán, bueno, conectaba por ese lado. ¿Ni saben de qué es el tema? No, lo que pasa es que él buscaba el mejor ángulo para poder también fotografiar y filmar todo lo que veíamos. O sea, nosotros nos parábamos al lado de Ángel y escuchábamos los mantras y con mucho respeto y con una reverencia enorme. Pero él tenía que buscar también el mejor ángulo, a ver dónde había, porque había tantas naves, como le decíamos nosotros, que a ver, bueno, a ver aquella y la otra y no guardaba de pronto estar dentro del grupo porque él tenía que fotografiar y filmar también. Estamos hablando de hace 40 años. Sí, casi. Casi 40 años. Casi 40 años. Es decir, el tendido eléctrico de esta zona no existía, los caminos no existían. ¿Existía algo para el norte que Cruz del Eje se podía divisar un poquito? Apenas, ¿no? Ahora se divisa más. Antes. Y estas conciencias, naves, energías, ¿dónde aparecían? Geográficamente, si estuviéramos en la esplanada mirando hacia el norte. Mirando hacia Cruz del Eje. Pero mucho antes de Cruz del Eje. Sí, claro. A 100 metros nuestros, 150 metros nuestros. Ahí abajo. No, ahí arriba. Claro. Pero ahí no más. Ahí no más. Claro. No era que aparecían a dos kilómetros, ¿no? ¿Y tuviste la oportunidad de ver encendida la ciudad? Sí. Tenemos fotos de eso. Están las fotos de eso, sí, sí. ¿Y podés describirnos ese momento, no? Eso ocurría en una de las bajadas, no en la primera, en la primera, ahí donde nos recibía la plataforma de... Que es por donde están los... Había que bajar por el camino, o sea, volviendo a bajar el camino, hacíamos dos paradas más. Y en esa primera o segunda parada, depende, podíamos ver, y no siempre, las luces de la ciudad. No siempre. Eso está bajando, claro, cuando bajaban hacia la derecha, ¿es por donde están los mandalas de cuarzo en este momento? ¿Que hacían la parada? Sí, más o menos, ¿viste? O sea, eran unos 500 metros la primera parada, más o menos. Después estaba la primera, que era la más importante de arriba. Ahora está ahí todo de gestación arriba, no podés ver el valle. En ese momento no había ahí, digamos, no se integraba el valle al conjunto. Había una construcción muy pequeñita ahí arriba, muy pequeñita. Porque, bueno, ahora la familia Verón ha desarrollado eso muy bien, ¿viste? No, no, está muy bien porque le ha dado un atractivo turístico también a la zona. O sea, que ya no es de la forma que llevamos nosotros, que no toca de irse. Bueno, obviamente, Don Verón, que vivía abajo, en la base, porque la familia de la señora, una familia virgen italiana, tenía una casa ahí. La tienen todavía, la casa y tienen unos campos. O sea, justo en la base de los terrones. Entonces, Don Ramón vivía ahí, en esa casa. En la casa de la mamá y el papá de su señora. De hecho, bueno, en el momento estuvo muy enferma. El señor Ángel la trató. Ángel trató mucha gente antes de fallecer. Que funcionaba bien, con enfermedades terminales. Y, bueno, los mantuvo años. Y, bueno, cuando él partió, obviamente, después toda esa gente, lenta y inexorablemente, fue desencarnando. O sea, que él tenía una energía vital, especial, o tenía algo que no se transmite a través de él. Es solamente una práctica. O sea, no es que yo aprieto acá, porque yo aprieto ahí, pero él transmitía otra cosa. Por eso, la gente se curaba. Y, bueno, de hecho, la familia Sarmiento, de los colectivos, que son negros del eje, ahora el grupo Sarmiento, la gente trató muchos años a la señora de Sarmiento, que ya murió. Ahora están sus hijos, Marcela y otro chico, que es el presidente de esta empresa, que es probablemente la empresa de ONU más importante que hay de media distancia, que hay en Córdoba. Y, bueno, todos los chicos, ¿viste?, trabajan en la Sarmiento. También como agradecimiento, porque, en ese caso, Marcela Sarmiento ha heredado, ¿viste?, quizás de su padre, o de su familia, o de su propia historia, una sensibilidad especial. Y ella nunca dejó de apoyar a la familia Nacoglanes, de su segunda administración, con todos sus recursos, que no son pocos, pero, sobre todo, el afecto, que es el recurso más potente que uno tiene. Potente que uno tiene. Así que, bueno, se van tejiendo las historias, después hay cosas, ¿viste?, que uno, ¿viste?, en la dinámica de la construcción de la historia, pasan cosas lindas, cosas feas, historias de inmadurez, historias de madurez, cada uno tiene su historia. Yo creo, yo soy tan crítico de todos estos ascendidos, de que si no hay empatía, no hay afecto, no hay consideración, no tenemos la capacidad de escuchar al otro en su verdadero sentimiento, sobre todo después de la locura de esta pandemia generalizada, que ya tiene casi dos años, donde han ocurrido cosas tremendas, tremendas. Yo, ¿viste?, sé que no se puede hacer el COSE, pero he visto cada cosa, no la voy a detallar, que la van a ver ustedes entre hoy y mañana, y que uno se quede al lado. Entonces, yo tengo la suerte de haber, de haber, este, tenido muy presente a Ángela Coglán, cuando empezó la pandemia, y al doctor Florencio Escargó. Porque de alguna manera, ¿viste?, uno, si está al lado de un grande, y, ¿viste?, lo único que apretó es achapear, no, nada. Pero siempre me decía Florencio Escargó, que fue una eminencia médica, este, de origen mendocino, bueno, presidente de la, la sociedad de escritores, del faro, de un capo, un capo de una simpleza, escuchaba, charlaba, de una humildad extraordinaria, íntima, amigo de la Coglán, y él decía, yo no me encontré por ningún médico, ¿verdad?, fue 30 años, decano de la universidad, de la, perdón, de la, de la Facultad de Medicina, y vice-rector, durante cinco años, de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Buenos Aires, fue un tipo que además era, tenía el conocimiento de los antiguos, viste, que se, tenía mucho, y él siempre me decía, yo en ese momento era director de la revista Irizol, que era una revista de tiempo libre, y siempre me decía, Piyamini, no se olvide, aire y sol, yo diría, ¿qué me querrá decir este hombre?, pensaba yo, y cuando llegó la pandemia, sí, aire y sol, qué bien, aparte de ser director muchos años de la revista, claro, yo entendí, claro, el mensaje era, sol, no podés no tomar sol, porque es lo que te da la vida, lo que te da polenta, lo que te conecta con el universo, etc. Y el aire, para los que no lo saben, sobre todo, para nuestros amigos, los difusores del conocimiento político, la Argentina, esta parte del planeta, tiene uno de los aires más puros de todos los lugares que hay. ¿Tenés el cabamba en Ecuador? Ahí, casualmente, yo me entero de Vilcabamba, porque hubo un congreso hace 15 años del tema OVNI, y vinieron varios astronautas, y Brian O'Leary, que era uno de esos astronautas, que estuvo en su momento a cargo del proyecto norteamericano para ir a Marte, bueno, vino con su pareja, vivían en Vilcabamba, casi 2.000 metros de altura, y ahí desarrollaron toda esta teoría, cuando yo hablaba con él, que inclusive trajo un libro en español editado en Estados Unidos, y en inglés, por supuesto, pero yo conseguí la versión española para no tener que forzarme, aunque el inglés, viste, es un idioma muy simple, pero me gusta leer español, que es un idioma muy rico. y bueno, y me entero de que Vilcabamba es un lugar donde la gente vive 150 años, 130 años, después tenés el Valle de Junza en el norte de la India, el límite con Tíbet, Cachemira, en Cachemira todo el mundo se pelea, pero no se pelean porque son peleadores, se pelean, pero bueno, Cachemir sería, ¿no? Los suéteres famosos de Cachemir, que venden costarles de 100.000 mangos cada uno hoy. Bueno, esa región no solamente tiene las ovejas con las que hacen el Cachemir, sino también tienen petróleo, uranio, litio, tienen todo tipo de minerales, por eso es un lugar en disputa permanente entre Afganistán y la India por toda la riqueza que tiene. Entonces, bueno, de ahí cuenta la leyenda, según contó Ángelo que hizo que nosotros contásemos, que él estuvo viviendo en esa zona y después estuvo en el Tíbet, bajó con el conocimiento, ya bajó con el lugar indicado, más o menos, que era este, y por eso arma toda esta historia donde el aire puro es muy importante. Aparte de todo, bueno, ya lo sabíamos todo, cuando vino esta pandemia, obviamente, fue muy traumático para mucha gente, traumático, dicho esto, había muy traumático por las carencias, por los despidos dados a padres o a hijos y las cosas que hemos visto que han sido, yo realmente me pongo a pensar, ya no se trata de poca sensibilidad, es una locura directamente. Entonces, claro, hemos perdido como el rumbo, pero bueno, no se olviden, aire y sol es el mejor lugar por calidad de agua y calidad de aire. Ahí tenemos el 90% de lo que produce la salud. Después, cada uno encontrará la forma, si le comes dos kilos de milanesas, o, viste, vegetariano, y come una ensalada de lechuga con cebolla y un poquito de ajo, que también es bueno. Bueno, es así de simple, simple, o sea, si no simplificamos estamos perdidos. Con respecto a Ángel y las luces, para cerrar este monólogo donde abarcamos todo, este, creo que Ángel nos enseñó mucho más cosas que mirar las estrellas. De hecho, siempre me decía, cuando llega el momento, ¿qué me querrá decir este hombre? Cuando llega el momento es muy importante tu estado físico. Y yo pensaba, si no tengas 70 años, que estado físico. Y sin embargo, me di cuenta que la clave es el estado físico. La salud, sin una buena salud, no podés pensar, no podés meditar, no podés trabajar, no podés hacer absolutamente nada. Por eso es tan importante conectar con las cosas que hacen bien acá y ahora, y en base a eso poder desarrollar las actividades que tenemos que desarrollar. El afecto hacia los que queremos, nuestros hijos, nuestros padres, los que tienen padres, y bueno, una cosa así. Pero bueno, tenemos el lugar, lo tenemos. Este es el lugar. Así que felicitaciones mi amigo Alberto Gallo que ha elegido ser el custodio de un lugar maravilloso. Gracias Robert. Ahí el cafecito se te recontra en frío, pero bueno, gracias por compartir, por compartir esta historia, ¿no? Porque, digamos, muchos la han leído, otros la han bebido, y otros estamos tratando de construir la propia historia. Seguramente debe haber más variedad en este público. ¿Cuáles son los valores que vos rescatas en Ángel? La firmeza de lo que decía, el cómo lo decía, él hacía enseñanzas cortitas, te decía, por lo menos mi experiencia, pocas palabras, pero preciso. cuando yo iba a ir para el Cusco le digo, ¿te parece Ángel que allá cante los mantras que se cantan acá? Y él me dio el librito de mantras de él, que él había, no sé si lo había publicado, pero por lo menos me dio uno, y yo le digo, ¡ay, lo que cantamos acá servirá ya! Y se sonrió, me dijo, anda, después me contaste. O sea, era muy breve en cuanto a sus cosas, a lo que transmitía, porque uno después, después de lo que veía, que es indudable que también la energía que emanaban de estos seres a uno lo transformaban. Uno sentía adentro, se iba distinto de acá. Primero que no te querías ir. Claro. Lo que ocurre siempre, ¿no? No te querés ir. Pero te ibas distinto. Te ibas sintiendo que una luz tenías adentro que estaba irradiándose. Por eso yo digo que ese fue el primer escalón en mi vida de aprender, ¿sí? Fue el primer escalón. Ver a las hermanas, ver sus esencias, sentir sus olores, que me dejaran lo que me dejaban energéticamente hablando, y además me hacían querer conocer más. Y ese fue el segundo paso. Una vez ocurrida la fenomenología, una vez fallecido Ángel, una vez visto en Cuchicorral lo que tuvimos oportunidad de ver y Robert y Robert fotografiar tan espectacularmente bien, sin trípode. Sobre el auto. Ahí se le fue la tripa la miércoles. Trípode. Pero salí, salió espectacular y después y después vino lo que seguía, ¿no? Y ahora ¿qué hacemos con todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Antes de ir a ese punto que no sé si hay muchas respuestas, pero seguramente hay muchas preguntas. ¿Qué valores rescatás de Robert? Mirá, Robert es de esas personas para mí que uno quiere incondicionalmente. Pase el tiempo que no nos veamos o que nos veamos seguido, pase lo que pase, para mí el cariño, el amor que le tengo al Robert no cambia por nada. Muchas gracias, Anita. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical antes de ver... Continuamos en Peregrinos. Continuamos en Peregrinos en esta propuesta radial para el despertar de la conciencia, hoy transmitiendo desde Quebrada de Luna frente a la ladera norte del Cerro y Torco a los pies de los terrones con Ana María Noms y Roberto Villamil. Nada más ni nada menos, escritor, investigador, una excelente persona. Robert, acercándote bien al micrófono porque no son como los super micrófonos que vos estás acostumbrado a utilizar, pero, ¿qué valores rescatas en Ángel Cristo Coglanis? Primero de todo la generosidad, la simplicidad y la practicidad. Lo que decía Ana antes, cómo era... Bueno, y en general era de Capricornio, entonces era un tipo que en tres palabras te resumía absolutamente todo, ¿viste? Entonces era... No hacían interpretaciones, cuando yo le preguntaba ¿puedo yo cantar estos mantras? ¿Qué le iba a hacer? Le iba a dar toda una clase introductoria de que los mantras se vibran porque es un vibración en el fondo en todos los lugares del planeta. ve y no jorobes más así cariñosamente como en él. Pero eso era un capricorniano. Obviamente rescato, ¿viste? Primero de nada su generosidad y lástima que haya partido porque él tenía una cantidad de proyectos sacados que estaban ya en discusión. Claro. Porque el cartón él lo arma. Después hubo, ¿viste? varias críticas que lamentablemente pasaron de que Ángel no había puesto la cantidad de cemento ahí. Y si tiene un capricorniano ya no Ángela Coglán es un capricorniano donde necesita poner tres bolsas de cemento ponía ocho por las dudas. Claro. No en el caso de Ángel todo lo que yo conozco. Entonces, ¿viste? Eso se pudo haber rajado ese piletón inmenso casi cuatro millones para cuatro millones de litros de agua porque obviamente al estar vacío y durante años los movimientos telúricos de la zona que son frecuentes no intensos pero sí muy frecuentes fueron rajando eso. Y después he escuchado cada cosa que bueno yo no tengo la verdad revelada y los demás la tienen yo tampoco quiero confrontar con ellos porque están en un estamento superior al mío entonces yo no puedo no me entendería ni los voy a ni los quiero entender no sé si me entienden. Entonces, bueno cada uno estará con su verdad si alguno quiere construir un buen piletón búsquese un constructor capricorniano. En el caso de Ángela Coglán tenía además esa generosidad única y repetida con muy poca gente como Coglán. Pues nosotros que hemos sido los discípulos que hemos compartido cosas he hecho con Anitta hemos venido con el amigo López si te acordás un chico de Córdoba con la familia no, llegaba mi ex pareja que era divina que es divina Alejandra Marciales y por ahí veníamos con una camioneta Mercedes Benz último modelo con la llave puesta y con el tanque lleno bueno, hemos tenido amigos de esa categoría todos tipos extraordinarios que uno ni siquiera sabe que existen porque parece que se tiene una especie de español y no crees que pueden tener en Argentina hay mucha gente valiosa no solamente por sus conocimientos y sus capacidades también por tipos inmensamente ricos económicamente hablando que no los conoce nadie ni quiere que los conozcan pero que son tipos que están al servicio por eso sobrevive la Argentina la Argentina como si uno la mira así desde una cierta perspectiva no tendría que funcionar como país no tendría que existir esto es como tener un pedazo de Marte acá en la Tierra entonces pero viste Marte ya sabemos que no se puede explotar nada que no hay aire que todo rebota que todo está mal y bueno nosotros estamos en un país que parece Marte pero están los argentinos estamos los argentinos no todos una mayoría excelsa gracias a Dios y una minoría que por un tema carmico vamos a saber lo que será tenemos que fumarnos las cosas que pasan que no son normales ni de un lado ni del otro no son normales uno tiene que apelar a la buena voluntad de la gente yo he visto cosas en la pandemia terrible bueno los chicos que se han muerto en los hospitales obviamente algunos para aprovechar el hecho político le han dado más manejo que otros porque han ocurrido vos sos un gobernante sos el líder bajás y vos personalmente sos el problema entonces acá es como que todo el mundo está indefenso todo el mundo se fue para adentro uno se fija si el voto es a la vida que tiene tiene aire viste o no el personal bueno vemos como va pasando el tema general y bueno lo vamos acomodando y bueno nos juntamos varios para pedir para que la humanidad cambie un poquito la realidad es que estamos peor que Robinson Crusoe en la isla en el pacífico occidental y ante esa realidad quizá nos hemos fortalecido todos porque esta experiencia de pandemia es muy complicada más allá de lo que uno crea yo creo que es una pandemia cada uno hoy de hecho he visto un un whatsapp que es tremendo tremendo como estamos en veda no lo voy a comentar pero bueno es más de lo mismo pero es muy duro ver cosas como se ven porque uno ha sido educado por sus padres con ciertos valores y principios donde viste uno hace un cierto juego político o sea y después todos los muchachos estos que se la saben todas yo tengo 75 años aunque parece que tengo 74 y medio pero viste cuando vino Perón acá por estas cuestiones del destino estuve todo el mes en Gaspar Campos todos los días iba a casa en Remica dos días me duchaba a las dos de la mañana hasta las cinco y volvía y después me mandaron a cubrir el regreso de Perón el general Perón el único y irrepetible nos llamaron voy a Madrid estoy casi un mes también en los preparativos que llegaba a Cámpora y a buscar al general Perón que después vino el famoso charter que no pudo aterrizar nunca en Ezeiza sino en Morón y hablamos si quieren más de política que no creo que sea este el momento pero bueno Perón por lo menos lo que yo conversé con él con la gente no era esto no era absolutamente nada entonces bueno evidentemente algunos manejaban los hilos por eso digo de que estamos ante una situación inverosímil nosotros increíble aparte y solos y solos vos sabes lo que es estar en un barco en el que vos no confiás en el capitán en medio de una tormenta o de una guerra terrible tendríamos mucho para hablar no quiero crearme más enemigos de las que ya tengo pero la realidad es esa y nosotros tenemos un no sabemos qué es lo que tenemos vamos fluyendo sin rumbo sin dirección lo que no podemos no tener es esperanza porque más allá de todo viste cuando Anita empezó a venir que contaba mi amiga Anita de Anita Noms y Anita viste o sea yo venía y bueno y no me quería ir bueno ahora ya no se va más porque vive acá claro entendés que eso es lo maravilloso vinimos vinimos yo también sí vinimos bueno todavía no estoy desilucidando mi pertenencia a la quebrada porque realmente este es un lugar maravilloso pero vieron la quebrada con sus más sus menos y yo creo que se pueden ir dando cosas absolutamente sin priantía mi amiga yo quiero por ahí vender ese terreno que tengo que es precioso y no me lo quieren que no venda de hecho yo yo se lo lo encomendí a los hermanos mayores le dije ¿qué hago con esto? calma estoy en calma así que en algún momento por eso me voy a decir yo creo que es precioso y no me lo quieren que no venda de hecho yo lo encomendí a los hermanos mayores le dije ¿qué hago con esto? calma estoy en calma así que en algún momento por eso vecino, yo qué sé, no sé porque este es el lugar que Ángel nos lo elige de casualidad que me mandaron del Tíbet, entonces yo sabía tenía aproximadamente la dirección pero después, cómo te conectás vos con el lugar que es lo que conectó Ángel y te habré hecho la 17 para allá para allá yo en ese momento no estaba cuando nosotros no conocemos a Ángel ya todo esto estaba armado la idea de Roma, viste con el papá de Juan Loalien que era un hombre extraordinario y entonces bueno, y Ángel que viste que había conectado con esta realidad con ese pragmatismo con esa también capacidad de sanación o de curación, porque ninguno de los demás lo pudo trascender o ser más famoso que Ángel, ¿por qué razón? porque Ángel curaba, casi de simple cuenta la historia que acá no había luz y entonces tuvo un problema una hija de ese gobernador creo, y entonces Ángel aparte no le, realmente no cobraba acá no le cobraba a nadie y entonces le dijo bueno, pero dígame ¿qué necesita? no, yo no necesito nada no, pero ¿cuánto es? no, no, no bueno, a mí necesito la luz que vaya por ahí y a la semana aparecieron 18 camiones de peque para ponerle la luz menos mal que avisaron que tenían que parar acá si no la ponen hasta un gamera no, un gamera pasa y pasa en el otro país que está al lado con un permiso internacional o sea que Ángel tenía eso de que por eso era diferente por esa generosidad acá la ruta era horrible y él era el que pedía que pasara la máquina porque si no era intransitable y él trajo sus máquinas del campo de Cerrezuela para hacer el camino arriba el de los terrones de los terrones sí, sí fue la amistad que tenía viste con con don Ramón Verón hay una foto muy linda estaba viendo el otro día que debe tener 30 años es fácil que está don Ramón Verón está Anita y están los hijos bueno, nosotros compartíamos también esos momentos que te complementaban toda la historia detrás de la historia claro eso fue lo que nos enriqueció a todos entonces con la simpleza el saber escuchar y bueno yo a veces me quedaba a dormir ahí en lo de don Ramón aunque mi amigo Aldo se enojaba un poco entonces se ponía celoso estaba celoso de papá sí, sí, sí igual yo nos queremos mucho bueno, Aldo yo me quedé ahí porque le confieso tengo que confesar lamentable o graciosamente el don Ramón hacía unas sopas de verduras extraordinarias y entonces comíamos una sopa de verduras no había luz mirá charlábamos no me pregunté qué charlábamos porque viste era más que nada estar con una persona sabia tranqui viste bueno entonces viste esa fue la básicamente la riqueza de todo esto cuál fue la conexión con los personajes verdaderos del lugar y bueno y eso nos fue trayendo nosotros trajimos a nuestros hijos nuestros seres queridos claro en el caso de mis hijos bueno podrían haberse vivido a cualquier lugar del mundo y el otro día me agradecían viste que estaban acá en Plantembia porque imagínate en Buenos Aires en un departamento piso 20 viste con vista al contrafrento viste que tenés cemento y no podés salir de tu casa bueno uno no evalúa nosotros bueno yo recordando toda esta parte de Ángela Coglanes y de don Florencio Cardón y más otros maestros que he tenido yo recordaba siempre de que no me podía quedar no podía no tomar sol entonces yo había hecho un estudio intenso profundo que no lo voy a revelar ahora porque me van a mandar el preso los muchachos y entonces yo toda la mañana salía comendado a Ángela Coglanes y los hermanos no yo salía quiero aclararle a las autoridades competentes salía mi doble cuántico yo siempre cumplí la cuarentena la cuarentena extrema y me iba a tomar sol a lo de mi hija o a lo de mi hijo y a charlar yo ya tenía mi reposera yo tenía todos los días dos o tres horitas de sol leía charlaba y los abrazaba a mis hijos nunca nos pasó nada porque me tenía que pasar igual así que estuve estuve una digamos un periodo durísimo porque fue duro para todos pero yo lo esencial lo viste no tenía obviamente nos fundieron a todos eso está claro vamos a hablar un poco de política también bueno los muchachos tuvieron un plan de hecho ni siquiera lo llaman al presidente la llaman a la presidenta y se cuenta la leyenda que recibía un llamado del tal señor Soros que maneja los hilos pero no habló con él habló con ella la historia de la orden fue cerrada por eso cierra nueve meses a rajatabla una locura vos te podés pensar es un experimento social único en la historia del mundo yo que venía viste porque todo el mundo cree que yo empecé cuando conocí a Ángel no yo hay dos fenómenos yo empecé a los 14 años con esta historieta a los 16 fundamos con un grupo de amigos hay dos la agrupación investigadora de objetos volantes no identificados después yo estuve en el colegio militar un año me fui y terminé estudiando en Europa en la Universidad Católica se me ocurrió hacer una tesis y hago una tesis sobre los platos voladores que ese año en 1970 hubo otro Roberto Pinotti que la hizo en el campo de la sociología y un ruso que la hizo en el campo de la propulsión de estos fenómenos que hay y bueno y cada uno esto es la historia o sea yo estuve siempre en esto cuando vine me estuve en los platos voladores lo único que veía eran las estrellas cuando y laburaba en política todo me tocó una época muy dinámica como todos sabemos el año 72 llegó Perón en noviembre se volvió a Madrid en el año 73 regresa a la Argentina definitivamente para el mes de mayo o junio se produce todo lo que se produce yo ya sabía lo que se iba a producir porque yo estuve en una cena de estas cosas que me invitaban porque era simpático y era jovencito todos los tipos que son jovencitos y yo laburaba para United Press International no laburaba no yo tenía 24 años tendría en su momento 25 y este y me tocó una usted era muy amigo en general del entorno claro no el entorno de Cámpora que era de extrema izquierda era de yo estaba de la custodia estaba con la custodia de los muchachos porque había un grupo de sus oficiales que estudiaban estudiaban a Cámpora que era de la custodia del presidente Perón y bueno y en un momento determinado me dice che vení que hay una noche en Puerta Hierro el Puerta Hierro es porque una de las entradas a Madrid está todavía la plazoleta ese círculo porque ese portón en el cielo porque costa 10 millones de dólares y es un barrio donde vive Perón el famoso barrio de Puerta Hierro que es un barrio y hay un restaurante de argentinos había en ese momento y bueno se hizo ahí patín patín entonces había un conjunto folclórico lo cuento porque es anecdótico y es interesante porque forma parte de la historia y entonces el cantante para quedar vice le dedico esta canción a la primera dama de la Argentina y en otra mesa que no era la mesa estaba con Cámpora en frente con Rucci con el periodista Daniel Mendoza y la mujer de él que era la hija de un médico coso la hija que era un médico que era un médico de Perón y un tipo muy famoso pero en la otra mesa se para la mujer de Cámpora en ese momento primer mandatario de la República Argentina y dice en nombre de la primera dama de la Argentina María Estela Martínez de Perón le agradezco la canción y todos nos quedan y sobre todo yo digo yo escribo algo de esto y soy boleta de dos minutos así que me la comí la información dos días hasta que empezó a filtrarse y entonces la dibujé para no quedar mal pero en esa mesa donde estaba Rucci con Cámpora cuando termina de decir esto le dice Rucci que era un personaje Rucci un tipo extraordinario le dice a Cámpora le dice cuando volvemos te bajás de la presidencia ¿entendiste? porque si no te paso con la CGT por arriba y bueno quedó claro de que el muchacho ya no era más presidente muchos que son presidentes pero no era una transición una transición y bueno entonces todas esas cosas como cuando hablando un poco más de soterismo y acercándolo acá la faceta ¿viste? mi amigo Ángel tenía varias facetas la política consumía mucho tiempo con la parte también política que me interesaba desde la interacción peronista y bueno hablamos mucho nos reuníamos mucho con gente entonces yo no tenía mucho tiempo porque estamos mantras espero que mi amiga me entienda si nos pasamos cantando mantras todo el día no y entonces como hemos conocido no voy a nombrar a nadie pero bueno gente muy interesante pero al máximo nivel el tipo me invitaba una reunión y de pronto había hasta una expresidente estamos hablando de alguien que era importante que se escuchaba con mucha atención yo era el viste era el chepibe digamos chepibe que en buen sentido viste me llevaban porque por ahí le aportaba un poco de color viste que a veces chelo tremo y le traigamos la Anita que es divina que canta unos mantras van por eso estás hablando de física nuclear pero Anita canta unos mantras divinos entonces la incorporamos a Anita canta los mantras y discutimos viste sobre la física cuántica Robert y ahora que estás que la trajiste Anita para que cante unos mantras ¿qué valores observás te despierta Ana después de tantísimo tiempo de compartir? es una elegida Ana la gente viste tiene una trayectoria yo conozco soy la madre extraordinaria persona una guía también porque viste la gente tampoco se va la gente queda quedan los ejemplos quedan los recuerdos queda el camino recorrido que vos vas transitando de la mejor manera posible entonces la gente elegida te das cuenta es gente te das cuenta que viene a cumplir una misión entonces es algo de que la trasciende Anita inclusive porque inclusive cuando Anita viene y compramos ahí juntos fue una cosa también muy rato todo eso encontró un ser maravilloso con el que están compartiendo más de una década en la historia personal de ellos que no lo hubiese podido hacer porque es lo que yo tengo yo no puedo venir al medio del monte viste la viven que soy y gardel viste que parece que tengo 74 años y medio aire sol y walter igual exactamente exactamente para walter que nos está escuchando le mandamos un abrazo grande exactamente porque vos necesitas la síntesis concreta de la tercera dimensión que es la dimensión que te conecta con la cuarta claro si no no hay forma de conectar y acá todos los muchachos vienen con todo respeto lo digo descolgados y directamente en quinta dimensión entonces bueno no tengo casa no tengo esto bueno ellos han sido solidarios acá con todo el mundo en la quebrada ha sido gente maravillosa que le ha dado la fuerza que tiene hoy la quebrada no es una cosa así bueno no 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 y si bien ellos no han hecho ninguna manifestación pública nada son claves en este armado yo cuando Ángel elige este lugar de arriba para abajo el piletón la casa que después tuvo casco y este bueno son era el lugar ahí se iba a hacer los que son vendidos sectarios ahí iba a ser el hospital de salud yo hablaba mucho con Ángel porque bueno se había vendido el campo de Cerresuel había hecho un campo grande ese dinero por eso viste también yo lo acompañaba a veces por motivos no solamente de cuarta y quinta dimensión sino también de tercera y bueno y se hizo él tenía una voluntad muy firme de hacer algo acá importante de hecho cuando él parte este es Trigueriño el que toma la posta y la posta que toma la tomó para Figueira no la tomó para la quebrada claro cuando bueno después uno podrá analizar él quería que le pareció que Trigueriño era la persona que iba a comunicar el mensaje de él si efectivamente Trigueriño lo comunicó después subieron algunas cosas que algún día las hablaremos no en plena pandemia ni en plenas elecciones claro estamos claro mañana se eligen autoridades legislativas en la República Argentina preguntes que pienso una música suave pongamos vamos a ir a una última musiquita nos quedan 15 minutos de programa es una eternidad eso es una eternidad pero me gustaría con toda la información que ustedes han construido a lo largo de toda su historia donde Ángel no es una anécdota nada más sino que es un hecho también que valoriza y profundiza y es un algo muy fuerte que han vivido ustedes en primera persona hacia donde porque esto fue anunciado incluso por Ángel lo que estamos viviendo vamos a suponer que esto ya está pasando de alguna manera aunque pareciera que no tanto ¿a dónde vamos? si les parece vamos a una pequeña pausa musical y desde el punto de vista de cada uno de ustedes hacia dónde se dirige esta humanidad de la cual para bien y para mal de ella formamos parte perfecto yo aprovecho para leer algún libro entonces a ver si me cae alguna idea ahí vamos continuamos en Peregrino ahí vamos ahora sí continuamos estos minutos finales de Peregrinos y vamos a soñar yo creo que la necesidad de poder construir un sueño compartido estamos en una noche oscura y larga demasiado larga y demasiado oscura no sé cuándo pero pareciera que hay una luz ¿cuál es tu pensamiento Anita con todo lo que vos has rescatado y te ha construido ¿no? y te hace ser quien sos particularmente creo en que todo este caos como ha sucedido y como hay un refrán que dice tenés que tocar muy abajo para poder patear y salir a la superficie nosotros como humanidad porque creo que esto está englobado todo el mundo no solamente nosotros aquí en la Argentina todo el mundo creo que tiene su propio caos del cual quiere salir y uno tiene que tocar fondo porque al final uno va a poder salir de la superficie eh ayudado por nuestros hermanos o por Jesús o por Dios o como quieran llamarlo de acuerdo de acuerdo a sus propias creencias vamos a salir con la ayuda de ellos vamos a salir enriquecidos vamos a salir fortalecidos con mucha experiencia con las cosas que sabemos que podemos hacer y las que no pueden pasar nunca más eso es fundamental la luz al final del camino si siempre creo tengo fe en ello la fe que me transmitió mi mamá tengo fe que ello va a suceder y no dentro de muy largo plazo quizás tengamos la posibilidad de verlo y así lo espero quizás eso es lo que llamó a mi espíritu a encarnar en estas en estas fechas debe estar orgullosa tu mamá desde el cielo mamá está muchas gracias Anita Robert me gustaría ya en el final del programa por un lado agradecerles a ambos la generosidad y la amistad con la que me honran y por otro lado me gustaría saber cuál es tu mirada acerca de de los tiempos que vienen pensando en nuestros hijos en nuestros nietos bueno nosotros estamos en un coche de carrera más de 300 kilómetros por hora la curva resiste solamente 180 entonces creo que acá la gran habilidad que tenemos que desarrollar es tratar de que el coche baje un poco la velocidad si no nos vamos a despistar de todas maneras creo que tenemos la capacidad para aún esta vorágine y esta velocidad de locura que hay encontrar la forma personal primero y grupal después y después esa ayuda externa que de alguna manera está en nosotros o sea cuando dicen no y bueno no lo miré para afuera desde el laberinto se sale por la rueda y de esta historia se sale por adentro de cada uno entonces en esa búsqueda interna si vos realmente crees que vas a encontrar y ahí van a aparecer lo que dice Anita vos tenés esa fuerza interna esa convicción aparecen los ángeles aparecen los maestros aparece todo lo que tiene que aparecer y cada uno tendrá que cumplir su rol yo sé que no es fácil ocurren cosas tremendas permanentemente durísimas que nos ponen a prueba después de un año y medio de locura pero estamos preparados porque si nosotros fuimos discípulos de Ángela Coglanes y tuvimos la suerte de conocer a Alberto Gallo y a Andrea su querida esposa y no aprendimos nada bueno algo no entendimos tenemos todos los beneficios tenemos un lugar que es un santuario este lugar el campo del peregrino que ahora se llama precisamente lo que yo decía se llama el campo del peregrino este es extraordinario y entonces yo el que le agradeció termina siendo uno decir che pará yo me dieron de estos muchachos me han premiado me han ganado gente extraordinaria que yo con muchos más y menos y muchos menos pero bueno la gente me ha aceptado siempre porque en el fondo viste la buena onda que uno trata de ponerle al final de lo que cuenta y la empatía así que yo quiero nada más que agradecer a ustedes fundamentalmente a Anita a Walter que ha hecho posible que Anita sea una de las personas más importantes de la quebrada sin dejar de contar el merecimiento de otra gente maravillosa a la que espero integrarme prontamente así que el agradecido soy yo tengan esperanza caminen 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 muévanse visten no se queden miran que caminen miren el sol miren la luna respiren este aire purísimo que tenemos acá beban agua y suequen que los sueños les van a traer bajo la asignadura para encontrar la verdad del camino muchísimas gracias Roberto Villamil Ana María Noms peregrinos el próximo sábado el próximo sábado tenemos el octavo campamento Erx si vos te parece esto no lo tendría que decir al aire por supuesto pero sería re lindo poder que puedan compartir esta historia los dos somos personas que sabemos cuál es donde está la verdad del camino esto del compartir este es el tiempo de compartir así que el sábado a la mañana a las 11 horas aproximadamente la gente en el octavo campamento Erx seguramente va a estar muy agradecida de poder compartir con ustedes y para mí un honor y una gran alegría haber compartido este momento muchísimas gracias 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 hasta el próximo sábado gracias Anita gracias a vos gracias mil mil gracias a ver que te quiero sí lo siento